Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. Buen día, hoy es el martes 16 de abril de 2024. El presidente Luis Abinader, tras calificar de mochornoso el caso de la niña haitiana violada por un agente migratorio, expresó que se le aplicará todo el peso de la ley al responsable de este hecho criminal. El director general de Migración, Venancio Alcántara, reveló que no ha podido ser identificado el agente que presumptamente violó a una menor de nacionalidad haitiana en Bávaro, provincia de Alta Granja. El ministro de Salud de Pública, Víctor Atala, informó ayer que se está a la espera de la respuesta de los organismos de investigación que están a cargo de indagar la sustracción de información de la plataforma de los vacunados contra el COVID-19 en el país. Una programación que abarca intervenciones en diferentes sectores de la capital y provincias, incluyendo movilización social, limpieza, educación, fumigación y descacharrización, han elaborado para esta semana las diferentes direcciones de áreas y provinciales de salud. El expresidente Leónel Fernández, candidato presidencial de Fuerza del Pueblo, aseguró ayer que 288 artículos han registrado en los últimos tres años un incremento interanual de dos dígitos en sus precios. Una mesa de trabajo para la articulación gubernamental con miras a la implementación de la Ley 368 de Ordenamiento Territorial fue puesta en marcha este lunes por siete ministerios, la Liga Municipal y la Federación Dominicana de Municipios, FEDOM. Para obviar esta y otras noticias, acceda a listildiario.com. Para Listín Diario, soy Daniel León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.